Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones. Comparte junto a Michael Melamed su pasión. En creer. En un país palante. Por Onda. La Superestación. Así somos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un País Palante por Onda. La Superestación. Y hoy yo estoy muy emocionado porque si hay gente que construye país, pues hoy estoy con uno de los constructores más importantes o por lo menos que yo quiero más. Y que he visto construir país no solamente a lo largo de su desempeño profesional, sino a lo largo de su relación personal con a quien pueda apoyar, a quien pueda guiar, a quien pueda orientar, a quien pueda mentorear. Hoy estoy con un empresario muy especial y se llama Horacio Berlutini. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Bueno, gracias, Michael, por la invitación. Aprecio mucho tus palabras y las comparto porque tengo el mismo aprecio contigo y la misma admiración. Encantado de estar aquí. Bueno, fíjate que tú has sido uno de los grandes promotores de Un País Palante, sin duda alguna, a través no solamente de tus activaciones profesionales, a través de tu familia, que es una belleza de familia, pero también a través de yo observarte como mentor de muchos jóvenes que hoy están emprendiendo en el país. Te pregunto que si a nosotros nos hace sentir orgullosos de Horacio Berlutini, ¿qué te hace a ti sentir orgulloso de tu historia? ¿Qué te hace sentir y decir, sí, es que mi historia es una historia aparente? Bueno, no sabría decirte muy bien, porque egocéntricamente, a mí realmente yo pienso que el único elemento distintivo es que siempre he tenido un apego especial por esta tierra nuestra y por nuestra gente. Yo diría que esa sería, a lo mejor, la única cosa que me haría sentirme orgulloso de mí mismo. Qué bonito, porque de hecho, justamente, entrevistando a otros personajes, hacían alusión de cómo ser venezolanos, los hacía sentir orgullosos. ¿De quién aprendió Horacio Berlutini en toda su trayectoria, en toda su vida? Si tienes una escena de tu infancia, ¿a quién ves ahí haciendo qué? Bueno, nosotros somos una familia de constructores y yo siempre admiré a mi papá y a mis padres, a mis tíos, porque eran constructores y yo de chiquito cuando los veía yendo a trabajar en obras que se hicieron en aquel entonces, a mí verdaderamente me hacía así mismo, oye, me gustaría ser eso mismo, estar ahí mismo, ese, es que el tema de lo bueno de la construcción es que ves cosas que están, un bloque arriba del otro va construyendo algo, entonces queda algo, se ve algo y a mí me conectaba mucho mi papá con Venezuela, mi papá era un hombre muy venezolano y la conocía bien y la recorría muy bien a profundidad. ¿Tú qué crees que hoy en día, si tu papá nos viera por un lentecito, diría lo que estás haciendo hoy? Cóchele, yo creo que indudablemente en los periodos que vivimos en la década, en estos últimos 10, 15, 20 años, indudablemente creo que reconocería que no la hubiese pasado bien, creo que he estado muy frustrado porque esto que hemos vivido en estos tiempos ha sido extremadamente difícil y, pero yo creo que ahora que estamos en un tiempo distinto, porque yo pienso que ahora es hablar más bien, debemos hablar más, me gusta más hablar del presente que, me gusta más hablar del 2022 que de hablar pasado, pero creo que ya pasado lo que ha ocurrido, creo que estaría muy, muy animado. Muy animado. Y fíjate que en este país parante que todos soñamos, decimos que este no es solamente un territorio, sino es cada venezolano que existe en el mundo. Y hoy en día vemos venezolanos retornando a su tierra, encontrando oportunidades y haciendo oportunidades. ¿Qué crees tú que los venezolanos nos hace ser parantes? Bueno, yo primero pienso que, paradójicamente, pareciera increíble que uno pueda decir esto, no veo mejor lugar para estar hoy en el mundo que Venezuela, porque es extremadamente atractivo, todo está por hacer, como si una sabana quemada, retoñando ahí, una sabana de esas llaneras, que se quema normalmente en periodos todos los años, pero tú ves, es una sabana que está como retoñando, entonces todo está como renaciendo. Y aquí un elemento interesante que es el gran cambio, es que llegaron ganas que nadie tenía y que nadie esperaba tener. Y yo creo que ese momento de hoy hace que Venezuela, para los venezolanos, paradójicamente, por todo lo que ha pasado, yo siento que es el mejor lugar para estar, porque es como el lugar de las oportunidades de hacer algo. Y en ese contexto no es solamente el venezolano que pueda estar viviendo aquí, como nosotros los que estamos aquí, puede ser también el que está pensando hoy, o ya ha regresado, pero inclusive el que está afuera, porque hoy en día el mundo no tiene fronteras. Entonces, al final de cuentas, el ser venezolano y ese orgullo de ser venezolano se lleva en el corazón. Entonces yo creo que es un buen momento para Venezuela, es interesante. Nosotros decimos, Horacio, que para aprender a movernos para adelante, también hay que saber qué nos echar para atrás, para no hacerlo más. ¿Qué crees tú que, o por lo menos aprendiendo de tu historia, que te he echado para atrás, que tú has dicho, ok, esto ya no lo hago más, o qué crees tú que nos echa para atrás como venezolanos que podemos corregir y mejorar? Bueno, yo siento que uno de los, eso que llaman pushback, que te echa para atrás es que a veces, no sé por qué, perdemos un poco nuestra autoestima y porque una circunstancia política o de alguna dificultad, entonces empezamos a creer que es un problema del país, que es un problema de los venezolanos, que Venezuela no sirve. Y yo creo que una cosa es criticar algún elemento y otra es perder el sentido de que el país es una cosa, esa comunidad es otra cosa. Yo creo que un pushback es cuando a veces hemos perdido la autoestima. A mí me parece que otro pushback ha sido cuando la generación mía, por decirla que somos padres hoy en día, también durante muchos años estuvimos hablando a nuestros hijos, yo por cierto no particularmente, pero muchos de los padres estuvieron diciéndoles a los hijos, mira, este país no sirve, es mejor que te vayas. Esos pushbacks no me parece que fueron buenos, pero al final se convirtieron en, como siempre, muy estoicamente, que todo lo que pasó es lo mejor que pudo haber pasado, al final se convirtieron en cosas que son experiencias, porque lo que está pasando o lo que ha pasado en Venezuela no es algo nuevo, son cosas, son períodos. Pero yo me recuerdo vivir en los años 80 también un cierto pushback o ese negativismo que trajo ese famoso viernes negro, la devaluación y todas esas cosas. Yo creo que los padres, ahora que esta generación que está llegando nueva, que ahora es padre, porque si yo soy un pequeño, bueno, la recomendación es que siempre hables con orgullo de tu país. Ay, qué bonito, qué bonito, porque sabes que me recuerdas justamente lo que estás diciendo. Me recuerdas un momento de mi vida, chiquito, donde recuerdo que estaba en un lugar, había un espejo, pero yo no sabía que era un espejo. Y yo vi a la persona, yo me sentí como, pensaba, me dio como sentimientos repulsivos, y de pronto era yo, y yo me estaba rechazando, y yo me di cuenta que cuando yo me rechazaba, obviamente los demás me iban a rechazar. Entonces, me parece como que similar. Y fíjate que en esa trayectoria, en ese hablarnos distinto, en ese contarnos distinto, que estás comentando, ¿cómo juega la gratitud y el perdón? ¿Qué papel juegan esos dos elementos? Bueno, esos son elementos fundamentales. Porque hay personas que quieran tener paz interior, o quieren tener un sentido de felicidad. Siempre tienen que agradecer a la vida lo que tienen. Es que nada más respirar en sí mismo, un poco de las grandes dificultades que puede pasar un ser humano, cuando pasa por enfermedades y cosas así. Ser agradecido, pero lo que pasa es que uno da las cosas porque las tiene. Entonces, bueno, porque voy a agradecer esto si ya lo tengo. Más bien me quejo por lo que no tengo. Yo creo que ser agradecido es una de las mejores estrategias para lograr esa paz interior que todos buscamos. Y el perdón, el perdón es fundamental porque eso de estar odiando a una persona o siempre estar desconectando a una persona. Lo que, mira, los países se transforman es por la cooperación entre las personas que forman parte del país. Y si yo creo que tener reconcomios o rencores con personas, al final somos todos venezolanos, al final todos. La única forma que va a funcionar esto es la fórmula que ha hecho el Homo Sapien distinto a todos los otros seres vivos, que es la capacidad de cooperar unos entre otros. Harari en su libro de Sapien dice que para dar una diferencia de saber lo que es cooperar, 100 mil personas pueden entrar a un estadio y ver un juego de fútbol y medianamente comportarse, pero si metes a 100 mil chimpasés, eso no va a pasar. Entonces, lo que nos distingue como seres humanos es la capacidad de cooperar. Y yo creo que ese, perdón, o esa buena relación que se puede tener con los demás, necesitamos ahora empezar a cooperar entre nosotros mismos, porque a fin de cuentas, lo que está ofreciendo Venezuela hoy es una cantidad de oportunidades. Los cambios, tú podrías decir, es que no es que todo está bien, por supuesto, simplemente que han habido cambios positivos y lo que abre la puerta es a otros cambios o para que las cosas mejoren. No significa que es que todo está bien, pero si nosotros comparamos entre nosotros mismos, Venezuela está ofreciendo una cantidad de oportunidades que verdaderamente no ofrece en ningún lado del mundo porque todo está por hacer sobre la base de un país muy rico. Y una cosa que deberíamos también reconocer es que en sí mismo el venezolano ha demostrado que aun cuando en todos estos problemas que hemos tenido durante estas décadas, el venezolano es extremadamente pacífico. Entonces, oye, tenemos un país que se vio un mejor ambiente, que tenemos hoy, que estamos viviendo en este momento un proceso de cambio generacional. Yo creo que lo que tenemos es que ayudar a esta nueva generación a un nuevo tiempo que se está abriendo. ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Va a ser mejor? Tampoco sé, pero yo... La mejor estrategia es la cooperación igual que nos acerca, ¿no? Es que es fundamental poder cooperar entre nosotros, ayudarnos entre nosotros. No estar hablando mal y destruyendo, sino más bien estar dentro de un proceso de construcción. Uno tienda con los años, uno se va poniendo mayor, empiezas a tratar de construir tu pasado para recordarlo como algo que fue mejor. Y resulta que este es el mejor momento, es para construir, es el futuro. O sea, el presente debe ser para construir el futuro, no para construir el pasado. El pasado pasó y uno empieza a recordarlo como que fue mucho mejor y que fue mucho más bonito. Y yo creo que eso no tiene ningún sentido. Este es el momento de construir el futuro. Y las circunstancias, por ejemplo, tú ves Europa, que era extremadamente atractivo para muchos venezolanos para irse, y resulta que ahora está entrando dentro de un ciclo de dificultad. ¿Y es por qué? Porque Europa siempre ha sido cíclicamente así. Entonces, oye, entender que las dificultades llegan a todas partes del mundo y ver que Venezuela está ofreciendo una cantidad de oportunidades hoy, ¿por qué no va a aprovecharlo? Qué bonito. Y fíjate que hablando de cooperar, yo que te he visto y he sido testigo presencial de tu cooperación altruista con un montón de jóvenes emprendedores, empresarios, que están con muchas ganas de hacer en este país, ¿qué crees tú o qué les dices o cuáles son tus tres recomendaciones más importantes a esos personajes que están con ganas de emprender y que además lo hacen? Bueno, es que tú encuentras en la generación joven, como la que está aquí en este lugar, es que tienen unas ganas... Oye, lo que uno tiene que tratar de entender es que lo mejor, lo que más conviene es ayudarlos. Simplemente darle una palmada por la espalda, de que, oye, vale, vas bien. ¿Y cuáles son las tres recomendaciones que tú les das normalmente? Yo pienso que una es siempre tener ganas. Bueno, lo que pasa es que las ganas es una emoción, pero probablemente mantenerse animado es realmente un reto. Pero si siempre tienes un proyecto, siempre tienes una idea, una de las cosas es la constancia, porque estamos en un mundo que todo cambia tan rápidamente que entonces pasas de un punto a otro. Estoy dedicado a esto, pero oye, ahora me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a lo otro. Yo creo que cuando uno se focaliza en algo, vas a ver más bien en el tiempo, es que vas a ver los resultados y los resultados a lo mejor extremadamente a corto plazo de hacerse millonario de un día a otro no son nada fáciles. Yo siempre tendría un consejo, por supuesto, que me doy yo a mí mismo, que porque no hace lo otro, es que siempre tenemos que tener la mente abierta para las ideas, para todo lo que sea. Los alemanes le dicen, no hay guiri, que es tener siempre ese interés de saber de cosas, la curiosidad de cosas nuevas. Esa porción no solamente para la gente de esta nueva generación, sino para los mayores. Porque ahorita la gente que pueda tener más de 50 años es que es extremadamente importante, porque la sinergia ahora es que no es que a los 50, 60 me voy a retirar, sino es que estoy empezando. Así es, así es. Y esa sinergia generacional creo que puede ser clave a la hora de aprender no solamente de lo que hicimos o de lo que pudimos haber hecho o de lo que podemos hacer diferente constantemente. Creo que la curiosidad impulsa para adelante, ¿no? Creo que la curiosidad te estimula a ver qué hay en ese camino y no estar mirando desde el retrovisor constantemente. Bueno, el que maneje viendo el retrovisor, yo en estos días me estaba en otra entrevista con este y yo le decía, mire, yo realmente no veo por el espejo retrovisor. A mí realmente ya para mí el 2021 ya me parece lejos. Imagínate, te hablaba de 1990. Eso no le veo el mayor sentido. Y la otra cosa que tal vez en estos tiempos, estamos en el 2022, oye, el tema de los prejuicios, de anticipar lo que una persona puede hacer. Ahora pasa una camioneta bonita por la calle y le dice, eso es un enchufado. Aquí ni siquiera has hablado con el señor, ni siquiera darle por lo menos la oportunidad de conocerlo antes de prejuiciarlo. O sea, ese bias que se va arrancando, que no es primera vez que ocurre, porque yo lo he visto en décadas pasadas, cuando antes se hablaba de los yupis, porque si no se hablaba de los... Yo creo que es una cosa que siempre como que nos acompaña. Y yo creo que le hemos dado la oportunidad a todo el mundo a conocer a las personas. Yo no prejuiciar a una persona porque le está yendo bien o porque esté trabajando en alguna forma en interacción con el sector público, porque eso no tiene nada de malo. Yo más bien creo que la necesidad de interactuar con tanto el sector privado como el sector público es uno de los grandes cambios que está ocurriendo ahorita. Cuando tú ves, por ejemplo, nosotros en El Atillo, tenemos un centro comercial que se llama Paseo El Atillo y tenemos un acuerdo con la alcaldía que vendría a ser el sector público para desarrollar una plaza que se llama un boulevard, que se llama Boulevard Sucre, que por cierto, los invito a que lo vayan a ver que está quedando espectacular. Y esa interacción entre el sector público y el sector privado lo que está es enriqueciendo a todas las partes, a todo el mundo se beneficia. Entonces yo creo que yo le recomendaría mucho a la gente, a las generaciones presentes, y por cierto, a la mía también, de que dejemos de prejuiciar tanto a las personas. Qué bonito, porque la manera justamente de cambiar una acción por otra, de prejuicio, a lo mejor lo cambiamos por celebración, y en el momento que empezamos a celebrarnos todos, quizá y a reconocernos todos, puede ser un gatillo, un detonante para cosas diferentes. Horacio, para cerrar, imagínate tú que nos vamos en una nave espacial, una nave del tiempo, una cosa, y nos vamos al futuro, y llegamos a ese futuro. ¿Qué visualizas en ese país para adelante? Un país moderno, un país mucho más dinámico en el contexto económico, muchísimo más dinámico de lo que fue los últimos 100 años. No te estoy hablando de este periodo de últimos 20 años, estoy hablando de los últimos 100 años. Yo creo que Venezuela está, había un cambio de paradigma, hay un cambio cultural, hay un cambio donde todo el mundo quiere hacer hoy un negocio, y yo pienso que dentro de, no mucho tiempo, dentro de unos 20, 30 años, Venezuela va a ser muchísimo más dinámica comercialmente y económicamente, y Venezuela tiene una cosa muy peculiar, que el venezolano es extremadamente viajado, y por eso, no solamente viajado, sino que es extremadamente aspiracional. Tú tienes que hoy en día, el 95% de las transacciones, están haciendo viga pago móvil, eso es lo que te está diciendo, que tienes un país que le gusta la tecnología. Yo veo un país muy moderno, muy activo económicamente, y muy, muy tecnológico. Fíjate, tú tienes una familia espectacular, y veo la admiración que tienen tus hijos por ti. ¿Qué mensaje les harías a tus hijos en ese país futuro, que a lo mejor nosotros podamos ver o no? No, pero es para ellos. ¿Qué mensaje les harías? Bueno, yo creo que lo que uno va aprendiendo con los años, y por cierto, con todas estas dificultades que hemos pasado, yo creo que la humildad. Estos 20 años, todos le hemos pasado la lengua al piso de alguna manera, y yo creo que nosotros tenemos que reconocer que la Venezuela de hoy es mejor que la que teníamos hace 30 años en el sentido socioeconómico. Hoy en día nos damos cuenta que somos todos bastante igual. Yo creo que lo fundamental es una cierta humildad como seres humanos que creo que nos une más con todos. Gracias por construir, Horacio. Gracias por construir país. Gracias por construir familia. Gracias por construir visión. Y gracias por ese empuje que este país para adelante requiere todos los días de gente como tú. Un aplauso para Horacio Barutini. Así somos.